¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en el canal con otro capítulo de... Bueno, más que con otro, con el capítulo 1, porque el otro que tengo en el canal es el capítulo 0 De Pokémon Dual... ¿Cómo se llama? ¿Dual Random Lock? O Random... De Pokémon Ultramon Y bueno, he tenido estos días un cojonazo de problemas, pero de la hostia He tenido que... Ya lo he anunciado por Twitter y por la pestaña Comunidad Que no iba a poder subir los vídeos del sábado y del domingo ni de coña La nueva serie de Tales of Symphonia... ¿Cuál era? La otra no me acuerdo ahora mismo El caso es eso, que... Ni de coña las puedo subir Por todos los problemas que me estaba dando el Pokémon Y hoy es el único día que puedo grabar de todo el fin de semana Sábado, domingo e incluso el lunes no voy a poder grabar Así que hoy viernes voy a dedicarle todo el día a grabar Ultramon Vale, ¿Por qué lo veis así de cutre en el overlay? Se supone que los 3 cuadrados del overlay, el grande es para la pantalla principal El que tengo debajo de la cam es para la pantalla secundaria O sea, esta es la que tengo el menú y demás Y la que me veis pues para la cam El caso es que cada vez que intento grabar desde... O sea, grabar el escritorio Para configurar las pantallas y poner cada una en su lado y demás Se me arrentiza de la hostia el citra y no puedo grabar de ninguna forma En capturar ventanas no se me coge ninguna ventana Y solo lo puedo hacer en capturar juego y dejarlo así tal cual O sea, ¿Se va a ver cutres? Sí ¿Lo puedo hacer de otra forma? No Porque se vuelve totalmente injugable si encaja cada pantalla en su sitio y demás ¿Habrá alguna configuración con la que funcione? Seguramente Pero yo por más que he hecho pruebas no he conseguido hacer nada Lo que sí he conseguido es randomizar entre comillas Porque lo he cogido... O sea, lo he randomizado a mano De una selección a voleo que he hecho y demás O sea, lo he cogido random Y he puesto una votación en la pestaña comunidad En la pestaña comunidad ahora mismo Porque todavía le quedan a la votación como 5 horas Y he avisado de que eran los últimos minutos ya para votar Porque no me iba a esperar... No tenía tiempo a esperarme A que acabara la votación Y en la pestaña comunidad ahora mismo Entre Vanillaito, ¿Cómo se pronuncie? Bulbasuri, Gocita, ¿Cómo se pronuncie? Ha ganado Bulbasuri, lo cual no me lo esperaba Porque digo, es como el más común Los otros dos no los conocía De hecho, el Gocita este He mirado sus evoluciones y demás Y me encanta el diseño de la tercera evolución Y el Vanillaito es un puto helado Que es en plan, ¿En qué coño estaban pensando? Pero bueno, me estoy enrollando demasiado Vamos a jugar, que es lo que quiere la peña y lo que quiero yo Ha ganado Bulbasuri Así que vamos a... Espera, voy a configurar esto otra vez Voy a poner el juego Y vamos a conseguir a ese Bulbasur Que... Para el cual tengo que coger Al Litten, si no recuerdo mal Así que bueno Pasa algo aquí en la hierba alta Y no sé si está en mi micro demasiado alto Creo que sí Aparece el Jungos o... Se llamaba Jungos o... Y me parece que era tipo normal y ya está Bueno, aparecen Rowlet, Litten y Poblio Creo que esto lo llegamos a hacer en el capítulo cero En la parte que se me grabó mal y demás Y la subí en... En modo oculto y demás No, en modo oculto no Estaba en... En privado Para que accedierais con un link y demás La parte que se me jodió por el doble audio y demás Me parece que todo esto lo hicimos Así que lo voy a pasar rápido Aquí con CTRL-Z Y vamos a pasar directamente hasta... Escoger al inicial que va a ser ese Bulbasur que habéis votado Vale, todo esto ya lo hicimos entonces Pasamos todo esto rápido Que ya me he enrollado yo muchísimo Probablemente corte algo del principio Porque me he rayado infinito hablando Vale, Rowlet Litten Y Poblio Y bueno, se va a ver demasiado cutre Sobre todo en la pantalla secundaria Igual nos cuesta ver un poquito los ataques y demás Pero no he podido hacer otra cosa, gente Así que lo siento mucho por... Por la cutredad de la pantalla Del overlay y demás No he podido hacer otra cosa al final Vale, vamos a elegir Al Litten que se va a transformar en Bulbasur Aprovechar para echar un traguito de agua de mientras ¿Quieres ponerle un mote a Bulbasur? Sí Vale, y no he preguntado en Twitter A ver quién quería mote Así que a Bulbasur por ser el primero Le voy a poner el mote que le pongo a todos los Bulbasur Con los que jugaba con Tyrex Que siempre me lo pillaba de primero Le voy a poner... No, de hecho le voy a poner Tyrex ¿Qué coño? Vale, el mote se lo lleva El Tyrex Que hace mucho... Que no sé nada A ver, ¿dónde está la puta H? Estoy en la mierda No estoy acostumbrado a jugar tan lejos de la pantalla Y me está acostando O sea, si yo no veo la pantalla pequeñita Imagino que vosotros menos Pero es una puta, es lo que hay A ver, ¿dónde coño está la H? Aquí está la H Vale, Tyrex Ahí lo tenemos Vale, pues ya tenemos a nuestro Tyrex Que se une al equipo Vale, y todo esto lo vamos a pasar rápido Porque ya lo hicimos en el capítulo cero Vale, tenemos que conocer al cajón Y todo eso Ya lo sabíamos Y según Luder Bueno, no he explicado las reglas Igual las pongo al principio En un vídeo y demás O algo así En un corte O alguna mierda O pongo un texto El caso es que no me puedo pasar del nivel 16 Por lo que ha dicho Luder Porque yo voy siguiendo su serie Y después voy grabando ya mis capítulos y demás Más que nada porque soy bastante novato Y para pillar bien las cosas Las zonas y demás Las reglas y todo eso O sea, se supone que no me puedo pasar Yo creía que era del Pokémon dominante de zona El nivel Que es una de las reglas del lock Pero por lo visto No me puedo pasar del nivel Nivel máximo del Pokémon O sea, del Pokémon más alto que tenga El Cajuna de la zona Y en este caso Por lo que dice Luder Es nivel 16 Que es el Pokémon más alto Que tiene el Cajuna Caudan Así que no me puedo pasar del nivel 16 Hasta que pelee contra él Importante esto O sea, que no podemos utilizar La estrategia de Ya que solo podemos capturar El primer Pokémon de cada ruta Chetarlo y demás Chetar uno, subirlo al 100 Ahí luego pasarnos todo el juego Vale, entonces Se supone que tenemos inmunidad Hasta que consigamos las Pokéballs Y bueno, este Espera, voy a Ralentizar esto Que es el primer combate Y se me ha olvidado mirar el estado Para ver que ataques tiene el Bulbasu y demás Ahora lo miraré El caso es eso Tenemos inmunidad O sea, podemos palmar Sin que pase nada Hasta que Nos den las Pokéballs Pero a mí no me mola eso Tampoco mucho Vale, tengo Absorber Pantalla de Luz Ataques que conozco Terra Temblor Que también lo conozco Creo que Terra Temblor Bajaba a velocidad Aparte Voy a mirar eso También reduce velocidad Vale Y Escudo Tatami Que este no lo conozco Tipo lucha El usuario Ah, escuda Protege también a los aliados No funciona contra ataques de estado Vale, es como Uy, iba a decir hechizo Como el ataque protección Muy parecido al menos Vale, yo le voy a hacer un Terra Temblor Al Ratata este Vamos a ver cuánto le quita Vale, le quita más de la mitad de la vida Y le bajamos la velocidad Así que en el próximo turno Debería estar muerto De hecho debería pegar yo primero Porque le he bajado la velocidad Vale, perfecto Sin mayor complicación Este Ratata Vale, vamos a ir Avanzando hacia el primer combate Contra el rival Que también El Pokémon que va a escoger el rival Creo que como yo he cogido A supuesto el ítem Él va a escoger a Poplio Pero está también randomizado Así que no sabemos cuál es Hasta que no peleemos contra él Y espero que no sea muy cheto Porque si no Todo el resto de la partida Me va a tocar contra lo que sea Si le toca un Caterpie Pues pelearía contra un Butterfree Cuando le evolucione y demás Y si me toca Yo que sé Un Pokémon legendario Que creo que no se Creo que no le pueden tocar legendarios Pues tendré que pelear Contra el Pokémon legendario Le voy a echar un traguito Porque todo esto Sí que lo tenemos que leer Que no lo hicimos en el capítulo 0 Oye, oye ¿Qué Pokémon vas a elegir como compañero? Bueno, tengo supuestamente a Glitain Pero es un puto Bulbasaur Ah, cierto Me llamo Tilo Creo que en la versión inglesa Se llama How De hecho a Lusamine Que se llama ¿Cómo se llama Lusamine? Samina Se llama Samina en español Yo la llamo Lusamine Seguro que me oís llamarla así Oh, se me ha metido algo en el ojo Pero bueno El Tilo este se supone que ya se llama How A mí le voy a llamar Tilo Para hacer algo Estaba tan senso por elegir nuestro Pokémon Que he decidido venir a buscarte yo mismo Vale, ahí vea nuestro Litten Entre comillas Wow, cómo mola tu Bulbasaur Un momento ¿Quiere decir eso? ¿Quiere eso decir que ya has elegido tu Pokémon? No jodas O sea, sí Quizá Perdona Tilo Vendetta Vic ha tenido cierto contratiempo En la Rota 1 Que ha precipitado un pelín las cosas O sea, el Cajuna nos regala Pokémon Tú eres su nieto Y me lo regala a mí Antes que a ti Pero bueno Bueno, no pasa nada Cosas del destino Pero tú puedes elegir uno de estos dos Tilo Me suena mal lo de Tilo No sé Vale, va a elegir a Poplio Porque nuestro rival Hostia, Rowlet Ah, sí, no Cierto El rival de esta generación Siempre elige El Pokémon contra el que tú eres fuerte En vez de Como hacían todos los de otra generación Que elegían El Pokémon contra el que tú eres débil Si cogías a Charpander Pues se cogían a Squirtle y demás Aquí al revés A ver Tú y yo nos lo vamos a pasar requetebomba De... Qué asco De expresiones No me gusta nada Te diría De puta madre loco Eh, profesor Cuide bien de Poplio Ya lo creo que lo haré Vale Ahora que venga el combate Que quiero saber lo que Lo que tiene el Tilo este Bueno, Poplio y compañía Va siendo hora de regresar a las Pokéballs Oye, Rowlet y a mí nos gustaría pedirte un favor Bueno, a tu Pokémon incógnita Más bien ¿Te gustaría ser nuestra primera rival En un combate Pokémon? Sí, porque me obligas Genial En tal caso asegurémonos De que tu litem está en plena forma ¿Me lo cura? Y vamos a ver Qué Pokémon tiene Nuestro rival Esto va a ser muy importante Qué ganas Sé que me lo voy a pasar De puta madre Le voy a traducir a mi rollo Porque si no Yo no sé Entrenador Tilo te desafía A ver qué cojones tiene Riolu Vale Eh, ya os expliqué En el capítulo 0 Que yo no conozco Pokémon De otras generaciones Pero esto Sí que lo conozco O sea, esto lo conozco Primera, segunda Y séptima un poco Pero al Riolu este Sí que lo conozco Porque creo que hasta tiene Una película y demás Su evolución Lucario Y era tipo Lucha 0 Lo del hacer No lo tengo muy claro El caso es que creo que es un Pokémon Semi-legendario O legendario O algo así Bueno, legendario no Porque si tiene evolución Y se pueden capturar Y tiene sexo De hecho Pero creo que era semi-legendario O algo así O sea, que Me ha tocado contra O sea, está Supongo que Joder Tiene que ser fuerte Vale Si tiene una película propia Este Pokémon Tiene que ser fuerte De cojones O sea, he tenido mala suerte Ya al empezar ¿O qué? Madre mía, loco Bueno, supongo que Si es tipo Lucha Vamos Creo que era Lucha 0 No sé si Lucario Me parece que era Lucha 0 El río Luego este No lo sé Supongo que Igual es lucha Seca Ni puta idea El caso Tendrá que ser Débil A los ataques De tipo Tierra Supongo Puño de hernaje Vale Eso no me quitará Mucha vida Bueno, me ha quitado 5 O sea, que tiene Un ataque Vale No es muy efectivo Pero me quita 5 O sea, que tiene Un ataque Que se cura Igual que en mi absorber Vale, le bajamos La velocidad Así que al próximo O sea, en este turno Seguramente ataque yo primero Y creo que Me ha atacado con Bueno, el puño de drenaje Tiene que ser físico No especial Por usar la pantalla de luz Pero voy a ir al seguro Y voy a utilizar absorber Porque no quiero No quiero que me debilite Espero que le quité bastante Bueno, le ha quitado Más o menos Lo que el terratemblor Un poquito menos Y tampoco me curó mucho Vale, profecía Que eso era Un ataque de segunda generación Y aún así No me acuerdo Lo que hacía Y eso que es De una generación Mía, pero bueno Vamos a seguir Con el terratemblor Vale, yo creo que Con un absorber Le matan al siguiente Y así me cura Un poquito De paso No, de hecho Se está curando Él también No me la voy a Bueno, es que luego Tengo el combate En el puente Contra los Spearows Y debería ir full vida También puedo ir A curarme A A casa de la madre Le voy a tirar Un terratemblor Para matarle ya directamente Y no voy a alargar Mucho Demasiado esto Oh, y se queda Un toque encima Al final me va a matar Hijo de puta Con man critical Menos mal Que le he bajado Tanto a la velocidad Que voy a atacar Yo primero Todo el rato Pero Es que le toca Un puto Lucario Bueno, Rialu Un puto Lucario En 0, Que lo evolucione Joder Se viene El lock Va a estar complicadísimo Me cago en su puta madre Vale, Rialu Debilitado Y ahora que me dé 800 de experiencia Bueno, aunque no me puedo pasar Del 16 Vale, subo a nivel 6 Vamos a ver si me sube A ver si me sube No he mirado La naturaleza del Pokémon Ni nada Debería mirar todo eso Vale, nos sube casi al 7 De hecho Nuestra primera derrota Lo siento, Rowlet Bueno, lo siento Puto Pokémon legendario Ahora damos 100 de pelas De pasta Al que no nos dice El gilipollas este Al final de Vendetabic No tenía ni idea De que tu gluten Molara tanto Bueno, mi Bulbasaur Lo mejor es echar combates En los que tanto el entrenador Como el Pokémon Se lo pasan en grande ¿No crees? Si, sobre todo Cuando tienes Pokémon cheto Bien hecho chavales Habéis empleado bien A vuestros Pokémon Y habéis usado con astucia Sus movimientos Espero por mi bien Que el Bulbasaur Me aprenda Somnífero Porque si no Voy a tener un lock Bastante jodido Vamos, Vendetabic Pueblo Lili Está a la vuelta de la esquina Espero que me aprenda Somnífero Por favor Venga, vamos a Pueblo Lili Vale Voy a ver si me lo han curado No Así que Pueblo Lili Va a esperar Porque yo voy a hacer Un cortecillo por aquí Y voy a ir a curarme A casa Bueno, a nuestra casa Así que vuelvo En un momento Y si por lo que sea No me he acordado De cortar esto Pues vais a ver Todo el camino Y es una putada Vale Vamos a Curarnos un poco Esto con Control Z Para que vaya más rápido Más que nada Porque quiero ir sobre seguro No quiero Aunque tengamos inmunidad No quiero palmarla Y si estoy hablando Seguramente es porque No lo haya cortado Al final Vale Vamos a volver Rápidamente Y vamos a continuar Con la historia Creo que hay mucho ruido De fondo del ordenador Así que me disculpo Si oís mucho ruido De fondo Vale Creo que me había faltado Por coger un objeto Que había por aquí A la izquierda Este es No, combate no Joder Fletchinder Hostia Esto era Volador Fuego De la No sé si es De la séptima generación Pero al menos sé que Lo conozco de De Ultramoon Vamos a quitar esto Es tipo Fuego Aparte de Volador O sea Tienen los dos tipos Que le jodan a Bulbasaur Al menos a la parte Tipo Planta del Bulbasaur Porque Lo de que sea Planta Veneno Es una putada Vale Como es Volador El Terra Temblor Será inmune a él Y como es Fuego Es inmune a Absorber O sea Que Pasando Vamos a huir No has podido escapar Cojonudo Energy Bola Eso era Tipo Planta Creo Vale A ver si me ha dejado huir Ahora Escapa sin problemas Vale Me han mal Fletchinder Llega a tener algún ataque De estos de fuego potentes Y Me puede haber jugado Antiparalizador Cojonudo Vale Y vamos a avanzar A la siguiente zona ya Espero que los niveles De audio estén bien No sé si Se oirá mucho el juego O muy poco el juego O muy poco mi voz Pero bueno Ya estamos en Pueblo Lili Vamos a ver Que pasa por aquí Ala Pues ya hemos llegado A Pueblo Lili Aquí la gente adora Un Pokémon muy especial Llamado Tapu Kuko De hecho Lo consideran Espíritu Guardián De la isla Que esto luego Será importante Uy Que extraño No veo al cajuna Por ningún lado Lo mismo ha ido Ocuparse de algún problema Sí Se ha ido canterronando Y sin decir nada Me voy a pasar un momento Por casa Quiero que mi madre Conozca a Riolu No a Rowlet Que bueno Más o menos Bueno Se parece un poco El nombre al menos Por cierto Vendetta Vic Las ruinas de Tapu Kuko Se encuentran al otro lado De Pueblo Lili ¿Por qué no te acercas A presentar tus respetos Al Espíritu Guardián? Si tienes suerte A lo mejor se deja ver Y puedes decirle a Lola En vivo y en directo Odio muchísimo Cuando me dicen ¿Cómo era? A Lola Que es en plan Oh Dios Vergüenza ajena Es como Alola chicos Bienvenidos al canal Dios Que vergüenza ajena Desde hoy Tengo un colega Al que le jodería Mazo que le diga A Lola Cada vez que Oh Dios Me siento ridículo Yo espero aquí Por si vuelve al cajuna Mientras tanto Como odio Esa mierda De Alola Del saludo Yo que sé Vale Vamos a continuar Por aquí Hacia Aquí Vamos a conocer A la hija De la waifu La waifu principal De este juego Que ya la veréis Más adelante Pues vamos a conocer A spoiler Bueno no he dicho Quien es la waifu Así que tampoco Es un spoiler En fin Vamos a conocer a Aunque todo el mundo Todo el mundo Que esté viendo Estas a pasar el juego O sea que Y sabe mucho más Que yo del juego O sea que Nada Si si Ya te llevo a las ruinas No salgas de tu bolsa Por favor Si alguien te ve Estaremos en un buen lío Porque tienes a Bueno Pokémon inútil Número 1 De momento Luna Número 1 Música Música Música